Lo que yo te quiero, nena, nunca llegarás a saber Cuando no me miras muero, y si me miras me haces estremecer Me ha dado fiebre, al besarte, fiebre siempre que pienso en ti Fiebre, al mirarte, fiebre si te acercas a mi Romeo y Julieta fueron, dos amantes como tu y yo Y la misma fiebre sintieron, que les hacía estremecerse de amor Me ha dado fiebre, al besarte, fiebre siempre que pienso en ti Fiebre, al mirarte, fiebre si te acercas a mi Cuando me hablas siento fiebre, y es tan fuerte tu calor Que tus besos me producen, la más ardiente fiebre de amor Ni el frescor de la mañana, ni la brisa al atardecer Ni la noche calmará, esta pasión que envuelve todo mi ser Me ha dado fiebre, al besarte, fiebre siempre que pienso en ti Fiebre, al mirarte, fiebre si te acercas a mi Ya sabes toda la historia, todo lo que digo es verdad Y lo que por ti yo siento, es algo grave que no puedes curar Me ha dado fiebre, al besarte, fiebre siempre que pienso en ti Fiebre, al mirarte, fiebre si te acercas a mi Fiebre, al mirarte, fiebre si te acercas a mi Fiebre, al mirarte, fiebre si te acercas a mi